El Encuentro de Saberes Uchicatón, Palabra y Vida, es un espacio que busca generar un diálogo e intercambio de experiencias en torno a la actividad artesanal del pueblo guayú. Este encuentro ha sido concebido con la idea de que nos permita generar reflexiones en torno a la labor artesanal, teniendo en cuenta que el arte del tejido en el mundo guayú es un proceso integral que transforma sus manifestaciones culturales más importantes, como la educación o las instrucciones del ser en el mundo guayú. Hoy en este encuentro queremos dialogar y también observar el panorama de la situación actual de la actividad artesanal. Entonces compartiremos la palabra alrededor del valor social de la tejeduría en el mundo guayú. Hablaremos del origen de su historia, de la relación entre la tejeduría y la identidad, de las profundidades míticas de los relatos que nos cuentan el origen del tejido, también de las voces de nuestros ancestros que atravesaron las generaciones y nos alcanzaron para enseñarnos el arte del tejido, el arte de la vida. En cada uno de los momentos de nuestro encuentro tejeremos los pensamientos, así que los invitamos a que nos acompañen y hagan parte de esto.